Muy pero muy buen inicio de semana, hoy vamos a comenzar a preparar unos tacos de lentejas y especias, una sopita de acelgas y alubias, una carne en su jugo con salsa verde y unas carnitas braseadas con cerveza. En el estudio Leticia Pérez nos dirá cómo maridar nuestras recetas con unos vinos mexicanos y a Marfis nos pone a bailar con su singular ritmo. Así comienza, cocinemos juntos. ¿Cómo están? Muy pero muy muy buenos días, cambio de escenografía el día de hoy, ¿qué le parece? ¿A poco ya nos vemos hermosísimas? Más cerquita de mi fregadero, lo cual me tiene muy feliz, así que no voy a andar paseándome por toda la cocina. Y bueno, vamos a preparar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Primero salúdeme. Ay, buenos días, buenos días, mi... Ay, corazón. Manny querida, Manny... ¿Madam? ¿Cómo estás? Es que fue desde que vi una película donde así muy elegantemente decía la señora de la servidumbre, madame... Que hay gente que de veras ya trae el porte, ¿verdad? Pues mira, yo ya no creo en tanto en esas cosas, pero seguramente habrá en la realeza inglesa gente que lo haga así, ¿no? Allá con la chabela. Con chabelita. Muy contentas, Manny Muñoz y yo, como siempre, pero hoy más. ¿Y sabe usted por qué, señora? ¿Por qué? Porque tenemos vida y estamos aquí. Exactamente. Empecemos esta semana con una gran, gran sonrisa. Claro. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos un poco, vamos a cocinar con una gran, gran sonrisa, porque al final de cuentas, ¿qué cree? La cocina es una terapia, así como el tejer, hacer ejercicios, son terapias. También la cocina es una gran terapia, entonces vamos a disfrutarla juntos, la verdad vale la pena. Y voy a hacer hoy, que es lunes, casero, que por cierto, nos puede encontrar en nuestra página de Facebook de Cocinemos Juntos, Karen Antes, en mi Twitter que es arroba manimunos. Arroba algazana guión bajo catorce. Si ven que usted hay un como rareza de cámaras, es que estamos acoplándonos, ¿eh? Acoplándonos. Quiero decir que les puede también ver en YouTube, por ahí va a aparecer otra pleca. Vida y estilo. Vida y hogar. Vida y hogar. Y en la página de Cadena 3. Y bueno, voy a empezar por freír mi cebollita. Voy a hacer unos tacos de lentejas que están espectaculares. Hola. Y yo cuando empecé el programa, usted dio que estaría yo moviéndole aquí, voy a ponerle unas especias. Puse canela, comino, semilla de cilantro. Ajá. Y pimienta. Y está delicioso. Muy bien. Qué rico. Dejé remojando mis lentejas por un ratito. Ajá. Como por una hora más o menos. Listo. Listo. Y ahorita le voy a poner caldito. ¿De? Para que se cuezan perfectamente. Caldito de verduras. Ah, de verduras. De verduras va a ser. De verduras o de pollo. Yo tenía verduras, me pareció muy buena opción. Ponerla a ser. ¿Ok? Ok. Vamos a recoger todas estas que tenemos aquí. Las lentejas es una leguminosa que la verdad nada más la usamos para hacer sopa. Y el día de hoy vamos a darle una variación. ¿Qué tal si el día de hoy le hacemos? Pues voy a switchar pepillo. Haz de cuenta. Tarán. Y están listas. Así es la magia de la televisión. Y me parece que también darle una opción diferente me gusta la idea. Entonces, vamos a ponerlo así de fuego alto. ¿Qué tal si el día de hoy le hacemos? Porque mis lentejas ya están cocidas. Ya están listas. Podemos ver que ya están suavecitas. ¿Qué tal si el día de hoy le hacemos? ¿Qué tal si el día de hoy le hacemos? ¿Qué tal si el día de hoy le hacemos? Crema ácida. La crema que tenemos en casa. ¡Órale! Yo nada más estoy calladita observando cómo haces todo, Mani Sí, me parece muy bien, mano izquierda Así, al ver si algún día llego a hacer tu mano derecha cinco estrellas Sí, me encantaría, Mani Muñoz Oiga, los inicios de semana son maravillosos, a mí me encantan, aunque el día de hoy estoy como de malas No, Mani, ya sé por qué estás de malas, pero no estés de malas Pero bueno, es que híjole, de repente uno en la vida hace cada sorpresa, qué bueno Sorpresas que dan la vida, ¿eh? Sorpresas que dan la vida, así es Como también usted, señora, luego se sorprende con una noticia que dice, ay Dios mío, Dios mío Pero cómo me sucedían esas cosas, ¿no? Pero bueno, sucedían las mejores Esa es nuestra belda Es nuestra belda, mira nada más Y aquí lo vamos a dejar reducir unos cuantos minutitos Pero mientras Olgazana y yo, vamos a probar porque tenemos que checar y rectificar el sazón A ver, Olgazana, a ver si me apetece tanto ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿verdad? Tú la inventaste, Mani Fíjate que yo un día la hice así porque no tenía yo una que hacer Y me parece una muy buena, y luego le dicen taquitos ¡Nombre, qué delicia! Porque se nos olvida que podemos experimentar en la cocina Y hay que experimentar, la cocina se hizo a base de experimentos O sea, no crea que los pasteles surgieron porque sí, alguien dijo esto y esto Y falta mucho por experimentar ¡Claro! Para que saliera un gran pastel pasó por muchos, muchos trató muchas veces que lo hicieran para que saliera Entonces, esto está buenísimo Y bueno, hay que ponernos a calentar tortillas Tengo un comal maravilloso Vamos, que no se nos quemen Que no se nos van a quemar porque soy muy burra Que no se nos quemen O sea, los voy a voltear más rápido así ¡Uf! Aquí está ¡Mmm! ¿Te acerco el plato? Plato, presentación, ya tenemos listo ¡Qué ricas están de verdad! ¡Qué ricas están de verdad, corazón! No se me hubiera ocurrido, Mani ¡Neta! ¡Ni a mí tampoco! ¿Qué tal a mí? ¡Ni a mí tampoco! ¡Neta! Mira nada más Hay que calentar las tortillas Hay que, así que como dicen por ahí, que estén suavecitas No que no se nos van a endurecer, por favor Que es horrible que se nos endurezcan Que aunque yo les voy a contar que me gustan las tortillas como ya quemaditas Pues como muy tostaditas ¿No? ¿Sabes? A mí me encantan tostarlas, Mani Y luego ponerle aguacate ¡Ay, bueno! Son unas tostadas muy sanas porque no están fritas, ¿eh? Ajá Mira nada más lo que vamos a hacer Fíjate Aquí está tu platito Taquito Taquito de lentejas Y holgazana le va a poner Fíjese muy bien ¿Qué le pongo, Mani? Quesito, lechuga y jitomate A ver cómo le sale Quesito Vámonos, así como le hacen los grandes chefs A dos cuchillas, a dos tenedores Muy bien Mira, ahí está Quesito, ¿de qué queso le estamos poniendo? Queso fresco, de nuestro queso fresco Muy bien Ahí están dos Lechuguita, Mani Muñoz Muy bien Y vamos por el jitomate Cortado en bruno a señora Muy bien Uy, les van a encantar Les van a encantar Ahí están ya A ver, así está bien, Mani Tú no estoy con la manita, con el tenedor Pero, ¿cómo estamos en la casa el día de hoy? Yo por sentirme así como que muy profesional Muy profesional Uy, sí, de profesional ¿Qué tal? Más quesito Ponle más quesito Que se vea Eso le falta, ¿no, Mani? Ajá Ven nada más Y ven nada más Qué buena receta el día de hoy Soy unos taquitos de lentejas buenísimas Y quiero agradecerle el agradecimiento, por supuesto A la gente del Museo de Arte Popular Por esta hermosa blusa típica del estado de Oaxaca Que me enviaron Muchísimas, muchísimas gracias Qué bonita Vale mucho la pena visitar estas tiendas Chequen su página en internet Tienen productos hermosísimos Muchísimas gracias al MAP Y bueno Ya está También aprovecho, ya que ando por ahí A ver si por ahí pueden ver mis flores A la florería Evita de Misioneros Número 20 Local B En el Centro Histórico Porque siempre me mandan esa flor Esas flores de anuncio Aquí está Más mi otra flor que ahí va a aparecer Aquí está No sean gallos Cómenme Liberas con ustedes Oigan Pues hagan estos taquitos porque les va a encantar Son recetas nuevas Son recetas novedosas Son recetas que nunca hacemos Porque nada más las lentejas las usamos en sopa Y vamos a un corte y vamos adelante ¿Qué vamos a preparar? Pues vamos a preparar Estas ricas carnitas braseadas Manny Muñoz con cerveza Uy, están buenísimas Y qué tal una sopita de acelgas y alubias Ay, y una deliciosa carne en su jugo Para aprender a amar y jugar Va, tenemos aquí en el estudio A Leticia Pérez Que nos dice Cómo se marina Cocina mexicana con un buen vino Y para bailar y comenzar Bien la semana Con el cantante Amarty Amarty El salario del estudio ¡A Marty! ¡Vamos Amarty! Oye, esas nos quedaron espectaculares Buenísimas